Con la película Una Mujer Fantástica se dio inicio al quinto festival de cine de Jardín, en busca de una nueva humanidad, el cual se estuvo llevando a cabo del 18 al 22 de agosto con la intención de traer la mejor selección de cine de género y diversidad sexual. Este 2020 se tuvo como concepto al cine queer, desde una postura reflexiva y crítica frente a las distintas formas y normas establecidas de lo que debería ser. Nos liberábamos de todo, de la presión que en el momento la gente empezaba. Estos que son, hombres, mujeres, que se visten tan raro, porque se visten tan colorido, porque se maquillan, porque se ponen aretes, el pelo porque lo tienen engominado. ¿Que no lo engominábamos con? Agua panela con limón. Donde lo raro tiene cabida y hace parte de esa diversidad humana que no soporta. Con 12 películas y 5 invitados entre académicos y cinematográficos, Albertina Carri, Sebastián Leilo, Brigitte Baptiste, Ana Lula Feral y Guillermo Correa, quienes hacen parte de este festival en un seminario académico compuesto por 5 conferencias. Aparte de esto, también hubo competencia nacional de cortometrajes, caleidoscopio en sus categorías ficción, documental y experimental, que toma como esencia el ser humano para que el cinetismo explore sus propias posibilidades desde la belleza y el poder transgresor de la imagen. Te prometo Anarquía es la película con la que finaliza este festival, que se muestra totalmente gratis en la plataforma de Bonet. Solo debe ingresar a www.bonet.co y seguir los pasos.